... Alrededor de las 8.30 de la mañana, este camión que vemos en las imágenes, un camión mosquito que transportaba vehículos con matrícula del Paraguay, CAZ 872, terminó colisionando a esta altura de Ruta 9, muy cerca de lo que es el barrio El Progreso, donde a metros están recursos hídricos, y policía de la provincia todavía no se ha acercado al lugar. Lo que tenemos entendido es que uno de los conductores terminó durmiéndose al volante y tirándose a la banquina, terminó rompiendo parte de lo que es el guardarray, incrustándose dentro del guardarray de lo que es este camión, que ha quedado estacionado aquí sin interrumpir el tránsito, y hasta ahora, bueno, no solamente han sido daños materiales, las personas están escondidas dentro de este camión, y no han dado parte a la policía de lo que ha ocurrido a tempranas horas de la mañana. Repetimos, solo daños materiales, y es el primer incidente vial que ocurre al iniciar la semana, tras seis muertes durante el fin de semana, también por siniestros viales.